Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo más de revisión de cartas que han salido durante la semana. Tenemos nueva temporada, interesante. Tenemos por ahí cartas de NSVC, objetivos, vamos a revisarlas, vamos a ver qué tal. A ver si valen la pena o no. Obviamente, amigos, bueno, si les gusta pueden dejar su like, comentar ahí alguna carta que, bueno, que nos ayudemos entre todos. Si quieren preguntar ahí qué tal va tal carta, que la gente que la haya usado le responda y así, bueno, entre todos nos ayudamos. Porque yo no tengo la verdad absoluta sobre las cartas, porque al final depende también mucho de a qué cantidad de gente le gusta la carta. Si a mí no me gusta una carta no quiere decir que sea mala, ¿cierto? Así que no se queden con mi opinión solamente. Solamente es para ver las cartas que han salido, la estadística, a ver qué tal si es tan interesante o no. Obviamente comenzamos con la temporada que sacaron cartorras de aquellas que a mucha gente le interesan. Tello, una de ellas, de las más interesantes, Tello, mediocampista, colombiano de la liga italiana. Tiene una carta muy chetada, entre comillas, porque obviamente estas cartas de vez en cuando suelen ser una mierda pura. Y tienen buena pinta y después en la cancha son malísimos. Pero bueno, tiene buen ritmo, tiene un pase, me atrevería a decir que es decente, pero es casi mediocre. Porque el pase corto, bueno, en un mediocampista muchas veces importa más la visión de juego. Pero de todas maneras está bien, ya está bien para hacer una carta gratis, 82 de media, no le puedes pedir mucho. Regate me gusta mucho, sí. Muy pocos mediocampistas tienen, 91 de agilidad, buen regate. Y el físico, que está bastante bien, 92 de energía, es bastante bueno. Me disculpan si me trago al hablar, pero estoy en la B también, chicos. Yo estoy en la B igual que todos los que están en la B, terrible. Bueno, fuerza 88, tiene poca defensa y poco tiro. Eso es lo que no me gusta de la carta, que es una carta que se queda flotando en el mediocampo. No sabe si ocuparlo de mediocampista defensivo u ofensivo o que solamente reciba el balón y punto. Lo que sí, tiene poca defensa, pero la fuerza por ahí es lo que le da la contundencia. Puede ser interesante eso, puede que esté bien. Así que yo lo pondría más de defensivo que ofensivo, porque ofensivo con 66 en definición, con fuerza de tiro 71. La verdad es que no. De todas maneras, tiene agilidad, bueno, una carta muy cómoda, debe sentirse. Alto, alto, 33, lo pondría más defensivo que ofensivo. Está interesante porque tiene buen ritmo, ya, y agilidad. Y eso es lo que a muchos mediocampistas le hace falta. Así que puede estar bien. Por acá tenemos a este tipo que, bueno, el coreano, que la función principal para mí que cumple a este tipo es darle química al coreano ese del Leipzig. Es la única función creo yo que cumple porque, ah, bueno, igual en la Bundesliga hay pocos extremos. Después de Belarabi creo que viene siendo el más chetado, ya, porque tiene agilidad, balance que está, pero increíble. Este tiene buena velocidad, pero tiene definición 85 para ocuparlo ahí, para llegar al área, 85 en centro, que es muy bueno. Así que ojo al detalle, una carta que puede estar interesante. Tiene 4-4. Yo lo encuentro más chetado que Belarabi. Belarabi a mí me gusta mucho, pero siento yo que este tipo de cartas son las que de vez en cuando te hacen creer que no, pareciera que no van a hacer nada y después en la cancha son unas bestias. Pero esperemos que sea así, porque una carta muy interesante para dar química a todo eso. Y en la Bundesliga sigue estando ahí en el podio, en mi opinión, de las mejores bandas, al menos de las bandas que pintan ser muy chetadas. Hay que, obviamente hay que probarlo, hay que ver qué tal va. Ha ido, ha ido, ha ido, no sé cómo se dirá, Joseph. Un 80 de altura, elevado en defensa, 2 y 2. Un defensa muy básico. En estadística está bastante bien. Tiene fuerza, agresividad, salto, eso es muy importante porque tiene poca altura. Pero aún así, bueno, reacción y compostura en la B, no tiene pase. Tiene un ritmo decente, una defensa decente. Pero no es una carta que tú dices, uff, tiene pinta de ser uno de los mejores mediocampistas, de los más chetados, no. Puede serlo, sí. Por ejemplo, con un D, que tampoco mide tanto, es de las cartas que más me han gustado. Y tampoco tiene unas estadísticas brutales. Pero bueno, este debe ser un defensa similar. Porque para que tenga esta estadística, mira, si tiene fuerza en 94, ya es interesante. Porque eso es lo que te da mucha contundencia en un defensa. Tal vez es el tipo de defensa que no deja pasar el balón. Porque hay defensas como el Englet, que a mí me pasó de que tiene una carta increíble en defensa y todo eso. Pero deja pasar el balón. Y con un D, por ejemplo, me pasa todo lo contrario. El tipo quita todo. Entonces tal vez está en una carta que quita todo. Esperemos que sea así. Igual, de las tres a las cuales recomiendo, a este. Porque debe sentirse mucho más importante en la cancha. Un tipo que corre por banda. Que tiene definición 85, 85 en centro. Agilidad 90 y tanto. Y todo eso. A tener un mediocampista que no tira, ni defiende. O tener un defensa que la función básica es estar chetadito, pero no es contundente. Y la banda en la que yo siento que es la que más se puede sacrificar. En la que puedes poner a un tipo que corre, agilidad y punto. Y te va a ir bien igual. Por eso los pros suelen tener en defensa a Subaran, a Gómez. Y en la banda pueden tener a un Maximini y da lo mismo. Entonces por eso siento yo que la banda es la que más se puede sacrificar con una carta como estas. Ahora, igual son las tres muy buenas. Las tres me gustaron mucho. Están interesantes. Después por acá al final tenemos cartas ya con más estadísticas, más interesantes también. Tenemos a Iago Aspas. Una carta que me gustó mucho. El normal cuando lo ocupé al comienzo del juego. Lo encontré bastante bueno en temas de físico. Aunque no tenga fuerza. Eso es lo que me impresionó. Yo me acuerdo que aguantaba igual. Aunque claro, la gente tampoco tenía buenas defensas todavía. Ya ahora tienen a Varane, tienen a ese tipo de defensas. Pero bueno, igual encontré que aguantaba más de lo que dice la carta. Porque eso es la falencia principal que tiene. Tiene buen ritmo. Una definición de magia pura. 91. Tiene un pase decente para ir de MSEO creo yo también. Tiene... De delantero perfecto. Tiene el regate que es la virtud también de Iago Aspas. 92 en agilidad. 89 en regate. Control de balón con postura. Es una carta muy completa en todo el regate. 86 para arriba. Maravilloso. No tiene energía. Eso tampoco me gusta. Aunque igual creo que el normal tampoco era tan... Tampoco notaba tanto la energía cuando se le gastaba. Aún así no deja de ser un factor negativo. Tiene 4 de pierna mala. Las 3 de skills. Otro factor negativo. Porque eso te genera un límite que nunca vas a poder sobrepasar con Iago Aspas. Por más bueno que sea. Entonces las estadísticas se ven interrumpidas sobre todo el regate. Con la 3 de skills. Imagínate tener un... La opción de hacer una croqueta por ejemplo. Cualquier cosita así. Con esa agilidad que tiene. Claro ahí es donde tienes el límite. Que ya no vas a sentir ese regate a pleno. De todas maneras es una carta que... Debe ser de los mejores delanteros en la liga Santander. ¿Cierto? Al menos de los delanteros que más completos son. Porque hay muchos que le hacen falta algunas cosas. Pero Iago Aspas tiene una carta muy completa. Lo puedes poner incluso por banda. Yo me atrevería a ponerlo por banda. Care Raja. Tiene agilidad. Tiene velocidad de sprint. 89. Que eso es lo que importa. Y... No sé. Yo lo encuentro una carta muy multifacética. La verdad. MCO delantero por banda como mucho. Siento yo que puede ir bien. Así que está interesante. Ese regate me gusta mucho. Ese regate es lo que le da el valor a la carta. Ahora. Romagnoli que tiene una carta muy estándar de defensa. 1.88 de altura. Medio elevado. 3 de pierna mala. No corre tanto. Pero defiende mucho. ¿Ya? No es como el defensa que a mí me gusta en este FIFA. A mí me gusta en este FIFA. Me gustan los defensas que son todo lo contrario. Que por ahí no defienden bien. Pero que son tan rápidos y tan ágiles. Que es más fácil defender con esos. ¿Ya? Por eso no me gustan mucho este tipo de defensas. Aún así. No quiere decir que sea mala carta. Obviamente debe ser buena carta. Porque mira. Tiene agresividad. La fuerza está bien para la altura que tiene. Tiene buena estadística defensiva. Llegando a 90 casi en todo. Reacción. Está muy bien. Así que debería ser bueno. Aún así lo encuentro una carta muy... Regular. O sea. No tiene nada que sea chetado. Porque la estadística defensiva. Los defensas pueden tener una defensa brutal. Pero aún así. Lo que más se nota. Siento yo que son otras cosas. Igual. Lo que son entradas. Eso es lo que más importa. En mi opinión. En los defensas. Pero como digo. Hay defensas que tienen más de 90 en entrada. Y aún así no me gustan. Siento que no quitan bien el balón. Para mí lo que más se nota es la agilidad. Y la velocidad. Hasta el momento. Por ejemplo. Cartas como Long. Como Para. Como Kunde. Que tienen por ahí. Virtudes que son. En regate puede ser. Ya que son como más. Más sueltos en el campo. Para poder redireccionar al muñeco. A la hora de defender. Siento yo que eso es lo que más se nota. Así que por eso. Esta es una carta que yo digo. Uy. Me la haría por tema de química. Si te gusta la seriedad y todo eso. Pero no lo encuentro tan chetado. Lo encuentro buena carta. Pero no tan chetado como para. Que te llame mucho la atención. Y. Que ahí está. Una carta. Interesante. 4-4. Aún así es como Tello. Porque. Es como el colombiano Tello. Porque. No tiene tiro. Ni tiene defensa. Una carta que queda ahí. Divagando. Tiene una velocidad muy mediocre también. 71 de sprint. Es muy poco. No es como que. Corra la verdad el tipo. Pero puede ser que. El regate le ayude en eso. Porque por ejemplo Tiago. Que es un tipo que corre 64. Es lento. Pero el regate le ayuda a no ser tan pesado. En el medio campo. Eso es muy importante cuando no corren tanto. El regate es espectacular. Ya 91 en regate. 93 en agilidad. Control de balón. Con postura. Redacción. Lo tiene todo. Balance 94 que está muy bien para la altura que tiene. 1.72. Que es lo que necesita la verdad. Tiene energía 84. Que está bien. Agresividad que también es bueno. Y el pase que también es muy interesante. Porque tiene visión de juego 85. Que eso para mí es lo más importante en un medio campista. La visión de juego. Y bueno. En el resto de cositas muy mediocre. Es una carta que yo digo. Bueno. Lo pones en la cancha. Pero que es lo que te aporta. Más allá del regate. Porque es como un tipo. No sé si Xavi. Porque obviamente el pase de Xavi es increíble. Pero que tiene regate. Pase. Y después ve el resto de la carta. Y le hacen falta muchas cosas. Muchas cosas. Así que no sabría dónde ponerlo en el medio campo. Aún así. No es malo. Porque tiene regate. Y eso no lo tienen todos los medio campistas. Es como Tello. Como digo ya. Yo de aquí me quedaría con Aspas. Porque es una carta que. En la Liga Santander por ejemplo. Es de las pocas que hay con estas características. Defensa Romagnoli. Bueno. Hay muchas cartas así. De hecho yo preferiría poner a. Aún Manolas. No sé cómo ir a Manolas. Pero. Igual. Hay cartas ya que. Que defienden muy bien. Y que tienen mejores estadísticas en otras cosas que Romagnoli. Pero aún así. En temas de química. En el italiano. Puede estar interesante. Debe ser buena carta. Pero estando Diago Aspas. Escogería Diago Aspas. Ahí lo dejamos chicos. Con las cartas de objetivos. Muy interesante la verdad. Las cartitas. Me explayé mucho. Porque obviamente son cartas que. La mayoría de la gente van a. Tener dudas. Porque te las regalan. Así que. Ahí está pues. Vamos ahora. Con las cartoras de. De CBC. Y todo. Y toda la parafernalia. Aquí estamos chicos. Bueno. Comenzamos con. Bamba lo dejamos para después. Héctor Belerín. Una carta que salió en hitos. Creo. Mentira. En objetivos de. O no. En hitos tiene que estar. Pues sí. En hitos. Ya. O sea que una carta que creo que no se acaba nunca. Si no estoy mal. Belerín. Que yo me lo hice amigo ayer. Mentira. No está en hitos. La concha. ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está? Jugador de la liga. Está en objetivos la concha. Siempre me equivoco. Bueno. No está en objetivos. Porque claro. Moyet se. Se fue también. Soy un bobo. En hitos están los gringos. Y están otras cartas que ahora voy a mostrar. Belerín. Una carta que recomiendo. Sí o sí amigos. Sí o sí. Porque esta es una carta. Que no cumple. O sea bueno. Que cumple en realidad. Temas muy importantes en química. Porque ese español. Lateral derecho. Español de Premier. Vale. Oro chicos. Los españoles en este juego siempre tienen buenas cartas. Siempre suelen tener. Llorente por ejemplo. Ya. De lateral derecho. Pones ahí a Llorente. A Sergio Ramos. O a cualquier defensa español que sea interesante. Y tienes a Belerín. Bueno. Belerín o Llorente. Y juntas con Premier. Con Belerín. Así que es una carta muy importante en un futuro. Imagínate. Llorente llega a sacar un Tots. Bueno. Es que al final estamos hablando en un. A largo plazo. Belerín ya va a ser una Basofia en ese entonces. Pero bueno. Igual es una carta que te ayuda en química. Me hago entender. Con Pepe por ejemplo. Puedes tener ahí a. A este tipo. A William. Si es que llega a sacar más cartas especiales. Puedes tener igual. Links interesantes. Puedes aporto. Si te gusta aporto. No sé. Ya tiene. Tiene una carta. Muy buena. Mucha gente me pregunta. Semedo o Belerín. Yo les digo Belerín. Bueno. Semedo me gusta a mí. Me gusta mucho en este FIFA. Pero les digo algo. Belerín. Es una carta que. Siento yo que está un poco más. Arriba en temas de defensa. Pero más abajo. En temas de. De comodidad. De comodidad. Ya. Siento que Semedo. Un poco más cómodo. Para defender. Pero Belerín. Como que igual. Lo encuentro un poco más contundente. No sé. Me gusta más Belerín. Porque obviamente. Yo soy un fanático de Belerín. Desde el FIFA pasado. Semedo no me gustaba. En el FIFA pasado. Este FIFA me gustó. Porque. No sé. Lo encontré bueno. Pero. Belerín. Lo encuentro un poco más. Bueno defensivamente. La verdad. Ya. Pero Semedo. Lo encuentro un poco más revoltoso. Más rápido. Ya. Un poco más. ¿Me entienden? Pero igual Belerín. Es una cartón. Amigo. Ustedes la regalan. Está muy buena. Muy buena. Así que lo recomiendo. Y aquí empezamos con los deditos. Que estos son los deditos. De. La liga. Creo que es la segunda. De Inglaterra. ¿Cierto? La EFL Championship. Bueno. Aquí tenemos a Dak. Obviamente. Estos son. Son cartas que te regalan. Así que. Yo las recomiendo. Siempre que son cartas gratis. Las recomiendo. Porque. No está de más. Esta carta no la he revisado todavía. MCO. Buen ritmo. Buena definición. Posicionamiento. Pase mediocre. Pero buena agilidad. Y buena fuerza. Ojo al detalle. 4-4. 1-73. Lo encuentro interesante. Inglés. Que hay poco MCO inglés. Con estas características. Está muy interesante. Aún así. Es mediocre. Pero bueno. Para divertirse. Puede estar muy bueno. Muy bueno. Me gusta. Me gusta. Esto es revisión rápida. Porque al final. Como lo regalan. King. Esta es una carta también que. En otro FIFA ha sido interesante. Tiene buena velocidad. Un tiro bastante interesante. Ojo al detalle. Tiene buen pase. Mejor que el otro. Y en regate. Bueno. No está tan increíble. Pero bueno. Con un 84. No está mal. Tiene 4 skills. Me gusta. Y tiene buena fuerza. Está bien. Está bien esta carta. Está muy bueno. Interesante. También me gusta. Puede estar divertido. Y Sinclair. Que este también está interesante. Porque es extremo inglés. Y tiene. Tiene tiro. Por ahí no tiene. Bueno. El pase corto igual está bueno. Pero bueno. Tiene ritmo. Ya. 4-4. Eso es muy bueno. 1-78. Alto en ataque. 98 agilidad. Balance. Estamina. Este está muy bueno chicos. Muy bueno. Bueno. En caso de por ejemplo. Poner a. Porque está Sterling también en la Premier. Pero de poner ahí. Algunos ingleses. No sé. Ustedes ahí usan la imaginación. Y puede estar muy interesante. Como para probar cosas nuevas. Está muy bueno. 4-4. Con esa agilidad. Está interesante. Tiene buen tiro. Buena cartita. Bueno. Me interesa. Interesante. Bueno. Pasamos amigos. Pasamos. Al robo. Bueno. Es que esto no es un robo al final. Este es un robo. Este sí que es un robo chicos. Los iconos chicos que salieron. A mí me parece bien. Porque para ser los primeros amigos. Estamos recién empezando el FIFA. No quieres que toda la gente. Tenga por ejemplo Apuskas. No. Pues no pueden sacar Apuskas tan temprano. Ahora. Figo. Sanetti. Van der Sar. Me interesa. Me gusta. Porque. Van der Sar es un portero interesante. Sanetti es una carta que bueno. Mucha gente igual le gusta. Y Figo es una buena carta. Pero que no me gusta. Que. Hacer esto de SBC. Porque al final son cartas que las puedes comprar. Te pueden salir más baratos. Sí. Pero. Siento yo que es mejor. En vez de Figo. Pueda usar cualquier otra carta. Cualquier otra carta que sea interesante. En vez de Sanetti. Poner también otro lateral. Y. En vez de Van der Sar. Poner a un portero común y corriente. Y esperar a los buenos iconos. Esperar a los buenos iconos. Porque. Esto es una pérdida de medias. Que al final. Van a. Van a notar cuando ya. Empiecen que. Empiecen a notar de que no les sirve tanto. Que están quedando un poco atrás. Porque. Ya hay mejores cartas en el mercado. Que son muy baratas. Mejores que estas tres. Entonces al final. Para que te los haces. Ahora. Obviamente. Si te gusta Sanetti por ejemplo. Para ocuparlo de medio campista. Si te gusta Van der Sar. Porque en otro FIFA. Tal vez te encantó. Si te gusta Figo. Porque. También no sé. Pues. Es tu ídolo. No sé. Te gusta mucho el estilo de la carta. Ahí ya depende de cada quien. Pero. Para el que me pregunta. Oye. ¿Vale la pena este? Yo les digo ninguno. Obviamente. No. Pues nunca van a valer la pena estos tipos. Por este precio. Tomando en cuenta que hay mejores cartas. Ya en el mercado. Que son de oro común y corriente. Y mejores que esto. Así que. Por eso no recomiendo ninguno. Ya hay que guardarse las medias realmente. Para los buenos iconos. Que dir amigos. Lo recomiendo. Muy buena carta. Lo estoy ocupando de defensa. Eso sí. De defensa. Muy bueno. Muy contundente. Me gusta mucho la. La velocidad. A pesar de tener. Bueno. Igual tiene 81 sprint. Me gusta mucho la carta amigo. De defensa. De medio campista. De ser bastante bueno también. Porque en temas de agilidad. Tampoco es que lo encontré tan. Tan asqueroso. No. Lo encontré igual. Bueno para muersa. Así que. Igual está buena la carta. O sea. Tiene que ser bueno. Por tema de química. Mira. Alemán. Te ayuda ahí. Para tener links en la liga alemana. Juntarlo con Serie A. Juntarlo con Premier. Que también hay alemanes por ahí. Es de la Juventus. Juntarlo con Cristiano. Juntarlo con Cuadrado. Con Alexandro. Que han sacado ya. Sus cartitas. La Juventus siempre saca buenas cartas. Así que. Es un medio campista amigo. Muy interesante. Por tema de química. Y de rendimiento. Y también multifacético. Defensa. Va espectacular. Por 150 mil. Yo lo pago. Por todas las virtudes que tiene. Aparte del rendimiento. Así que bastante bien. Bamba es un robo. No se lo hagan. Listo. Ahí está. Y Lewandowski. Bueno. Lewandowski yo no lo recomiendo. A pesar de ser muy barato. No es una carta que. Sea necesaria. No es una de esas cartas que tú dices. Uf. No lo puedo dejar. Escapar. No. Mira. Si. Este IF. Cuánto cuesta el IF. Este IF amigo es. Debe ser lo mismo que. Lo mismo que este otro. Lo mismo. Exactamente igual. Solamente que. Hay algunas cositas que se pueden notar. Otras que no. Pero si estamos hablando de. Lewandowski amigo. Es un tipo que saca como 50 cartas al año. Así que. Yo les recomiendo. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque es una carta que les puede ahí. Salir el tiro por la culata. Y después saca otra carta mejor. Que tenga por ahí el mismo precio. Y cagaron. Aún así. Ojo. Ojo al detalle. Esto es para la gente. Que pregunta si vale la pena o no. Porque hay gente que se lo hace. Sabiendo que no vale la pena. Porque a ellos les encanta. Entonces vale la pena solamente por el tema de la diversión. Si hablamos en calidad precio. No les puedo decir de que vale la pena. Yo no les puedo decir eso. Para mí no vale la pena. Porque vean lo que sube. Un punto en cada cosita. Monedas que nunca más van a recuperar. Y un tipo que saca muchas cartas durante el año. O sea. Tiene todo lo negativo. Como para llegar y hacérselo. Así que por eso no lo recomiendo. Esta carta ya es muy buena chicos. Es muy buena. De 79 de ritmo a 80. La diferencia es nula. Créanme. Es nula la diferencia. No van a notar que corre más rápido. En regate lo mismo. Tres puntos más les sube. Sí. Pero de 77 de agilidad a 80. Es básico el cambio. Es muy básico. ¿Ya? Por eso no lo recomiendo. Porque es una carta que. Lo pueden. Pueden saciar su hambre. De probar un Lewandowski con este. ¿Ya? Y así de sencillo. Es buena carta. Lewandowski es muy buena carta. El normal hacia arriba. Es buena carta. ¿Ya? Así que ahí está chicos. La revisión de las cartorras. Aquí lo dejamos. Me explayé mucho. Igual 22 minutos. Está bien. ¿Sí? Ahí está pues. Espero que les haya interesado. Esta charla. Sobre las cartorras. Que han salido durante la semana. Muy interesantes todas. Hay algunas que no valen la pena. Como Bamba. Pero no quiere decir que sea mala carta. Es muy buena Bamba. Pero muy caro. ¿Ya? Así que ahí está chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.